Hola, hoy vamos a hablar de qué hacer ante una hemorragia, una mordedura o herida más o menos grave de tu animal. Si en algún momento a vuestros perros, gatos o mascota sufrís un accidente y veis que empieza a sangrar mucho, lo primero que hay que hacer es contener la hemorragia. Lo más fácil es llevar un botiquín, si estamos en el campo o estamos planificando un viaje, un botiquín que lleve vendas y que lleve gasas. Si no tenemos vendas o gasas, lo que podemos usar es cualquier trapo o paño limpio que tengamos a mano. Y lo que hay que hacer es comprimir. Donde esté la herida hay que apretar, bien apretadito, si tenéis una venda lo sujetáis un poco y os vais directamente a un veterinario. Si es una herida pequeña, lo que se puede hacer es lavar muy bien la herida e igualmente comprimir. La sangre es muy escandalosa, sobre todo por ejemplo en los perros, cuando se hacen una herida o les muerden una oreja, empiezan a sacudir la cabeza y ponen todo absolutamente perdido y parece que el perro se va a desangrar. Realmente es raro que un perro tenga una hemorragia muy grande, siempre son heridas pequeñas pero escandalosas. Y lo que tenemos que hacer es presionar. Si la herida es por ejemplo en una pata que está sangrando más profusamente, se puede llegar a hacer un torniquete. Pero, cuidado con los torniquetes, hay que hacerlos con algo muy ancho que tengáis, no vale una cuerda, no vale algo fino, tiene que ser algo tipo cinturón o una cinta ancha, ponerlo lo más justo por encima de la herida que esté y apuntarla ahora. Y cada 10 minutos hay que aflojar un poco, dejar que sane un poco y volver a apretarlo. Y estas heridas grandes, pues lo mejor que se puede hacer es llevar al perro a un veterinario y que os lo atienda. Si os ha gustado, nos dais un like. Y hasta la próxima.